Pues yo creo que todos vamos a coincidir en Gallardo, o sea, Gallardo quiso medio partido, un partido bueno, pero bueno, al menos a mí no me ha gustado como se ha desempeñado, la verdad. No creo que tengamos algún jugador que lo pueda como suplir, por eso yo creo que no ha tenido tanta banca, pero sí, Gallardo la verdad es que no me ha gustado como juega este torneo, la verdad yo creo que sí no, o sea, ha dejado mucho, mucho que desear.